El Amor El Amor Es adorarte señor Te quiero cantar Te quiero adorar Oh mi potente rey Porque tu inmenso amor Me ha llenado de paz Y de felicidad Porque tu eres señor Lo más grande en mi vida Toda mi alma y mi ser Lo he consagrado a ti Yo siento dentro de mi Una opción que me inspira A componer canciones Para cantarte a ti Y es que yo solo nací Para cantar Para adorar Aquel que su vida dio Con su poder Me redimió Y es que yo solo nací Para cantar Para adorar Música 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 En la cruz del Calvario Pertiste tu sangre por salvarme a mí Hoy por eso te admiro, a tus pies yo me humillo, te quiero cantar Eres rey en el cielo, el rey de la tierra, el rey de mi vida Cristo mi alma rendida, a tus pies por su milla, te quiero adorar Porque tú eres Señor, lo más grande en mi vida Toda mi alma y mi ser, le he consagrado a ti Yo siento dentro de mí, una unción que me inspira A componer canciones, para cantarte a ti Y es que yo solo nací, para cantar, para adorar Aquel que su vida dio, con su poder me redimió Música Sus tiernas caricias invaden mi alma, de una unción tan linda Su espíritu santo, que llevo en mi pecho, me hace cantar Y es que yo solo nací, para cantar, para adorar Y es que yo solo nací, para cantar, para adorar Y es que yo solo nací, para cantar, para adorar